No sé si sabías que con cambiar un simple hábito en tus mañanas ya puedes tener una vida mucho más saludable, bajar de peso y sentirte mucho mejor. Ese simple hábito es el desayuno. Un desayuno saludable, equilibrado y nutritivo puede no solamente ayudarte a comenzar mejor el día, sino a bajar de peso y a tener, por supuesto, una vida mucho más saludable. Por eso hoy voy a mostrarte tres desayunos deliciosos que pueden ayudarte en ese cometido. El primero son las tortitas de lino, que las puedes comer con dulce o con salado, como prefieras, y en unos pocos minutos las tienes listas en las mañanas. El segundo es el overnight oat, es decir, la avena que dejas toda la noche en la nevera para que tome ese delicioso sabor y que completas en la mañana con tus frutas preferidas. Y el tercero es el pudin de chía. Lo puedes hacer con la fruta que prefieras y simplemente lo preparas también en la noche para poder disfrutarlo en la mañana. Así que no te muevas de ahí que ya comenzamos con las tres recetas. Nuestra primera opción, el primer desayuno que queremos mostrarte hoy son las tortillas de lino. Súper, súper fáciles de hacer y deliciosas en la mañana. Necesitaremos tres cucharadas de semillas de lino, dos cucharadas de salvado de avena, una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de sal y agua la cantidad necesaria. Vamos entonces lo primero a procesar las semillas de lino para que puedan convertirse en una harina que vamos a usar. Es muy fácil, necesitas un molinillo, este tipo de molinillo es perfecto, uno de granos de café que puedes moler también semillas. Yo voy a poner también las cucharadas de salvado de avena, pero si prefieres lo puedes usar tal cual está. Entonces procesamos todos juntos y vamos a hacer una harina. Vas a ver que enseguida lo tienes listo, incluso esta harina la puedes tener preparada y guardada en un frasco que sea hermético para que no tome humedad y lo tienes preparada antes. También se venden lo que es la harina de lino, que también te puede servir. Vamos a poner entonces la mezcla de las dos, el salvado y las semillas, en un recipiente. Como ves, esta cantidad te va a servir para una porción, es para un desayuno, es decir, son unas dos tortitas grandecitas. Dos tortillas grandecitas. Le agregamos entonces la cucharada de aceite de oliva. Vamos a guardar un poquito para usar luego en la sartén. Le ponemos la sal. Y le vamos a ir agregando poco a poco el agua. Fíjate que debe quedar una masa dura que la puedas amasar, así que no agregues demasiada agua de pronto, de golpe. Más o menos unas tres cucharadas y comenzamos a mezclar. Puedes guardar un poquito de esta harina por si necesitas agregar luego más a la masa, a la masa. Así ya está perfecta, fíjate, tiene la textura perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un trocito de film. Y vamos a echar la masa encima para poder amasar y formar la tortita. También podrías hacerlo con tus manos, pero yo te aconsejo, esto es una manera súper práctica, que no te ensucias y que, ya que la masa se deshace un poquito, es mucho, mucho más fácil de manejarla. Entonces, ahora con la ayuda del film, juntamos bien la masa. De esta manera, es como si estuviéramos amasando. Entonces, así, cuando ya la tienes amasada, vamos a dividirla por la mitad y formamos dos bollitos. Yo estoy agregando un poquito más de harina. Y entonces hacemos dos bollitos. Vamos a aprovechar toda la harina que tenemos aquí. Esta es la misma harina de semillas de lino y salvado de avena. Y entonces, una vez que tenemos los dos bollitos, lo que vamos a hacer es estirarlos. Los puedes dejar un poquito reposando, pero si estás con prisa en las mañanas, simplemente lo estiras con un palote. También, una vez que tengas las tortillas preparadas, estiradas, ahora te voy a mostrar cómo quedas muy fácil, las puedes guardar en el mismo film e incluso en la nevera o congelarlas. Entonces, cuando necesitas, simplemente sacas una o dos tortillas, las cocinas, las haces a la plancha en el momento y ya la tienes lista. Es súper práctico. Puedes hacer esta receta tres, cuatro veces y guardar varias de estas tortillas en el freezer para tenerlas listas en la mañana y no tener que pasar por todo este proceso. Aunque, como ves, es bastante rápido. Las guardas así. Esta es la tortilla. Fíjate que se puede llegar a romper, entonces es mejor estirarlas siempre usando el film. De esta manera te aseguras que no se rompa. Una vez que las tenemos estiradas, las vamos, entonces, como te decía, con una gotita de aceite, las vamos a cocinar en la sartén o en una plancha. El cocinado son apenas unos segundos de cada lado porque es súper, súper fácil de hacer, súper rápida porque es muy finita. Entonces, la ponemos. Le puedes también poner algún tipo de aceite en spray, de estos que vienen con muy bajas calorías. y una vez que está de un lado, la das vuelta. Y ya está. Es tan fácil que no se puede creer. Una vez que la tienes lista, acompáñala con lo que tú quieras. Puedes ponerle queso, crema y frutas, como hice yo en la foto que ves, o también le puedes poner lechuga, tomate, jamón, queso, lo que a ti te guste más. Salado o dulce. Es apta para cualquiera de los dos desayunos. Y está buenísima. Este, entonces, es el desayuno. Estas dos tortillas. Súper abundante, ¿verdad? Y riquísimo. También, por supuesto, puedes acompañarla con algunas semillas más, como ves en la foto. La segunda opción es nuestro overnight oat. Este que ves aquí es con salvado de avena. Necesitas dos cucharadas de salvado de avena, una de semillas de lino, una de bayas de goji, una de semillas de chía, una cucharada de stevia y unos 250 mililitros de leche. Este es apto para cualquier dieta baja en hidratos y para la dieta duca. Es súper, súper bajo en hidratos y muy fácil de hacer. Simplemente pones las cucharadas de salvado, la cucharada de semillas de chía y la cucharada de semillas de lino. Y le vamos a agregar la stevia. La stevia es la cantidad que tú quieras. Puede ser una cucharadita o puede ser más. Y entonces, ahora sí, agregamos la leche. Que es más o menos un vaso de leche. Ponemos un poquito y lo mezclamos. Mezclamos bien las semillas. Vamos a agregar también las semillas de chía, de las bayas de goji, perdón, que se van a hidratar. Y entonces, sí, podemos taparlo y dejarlo en la nevera toda la noche. Al otro día vamos a tener esta porción y fíjate la textura que tiene, sí. Y tenemos ahí las bayas de goji que ya están, como te decía, hidratadas y todas las semillas han crecido. Y vas a ver que está realmente delicioso. Entonces, le puedes agregar un poquito más de bayas, le puedes agregar canela, le puedes agregar más semillas, lo que a ti te guste. Por supuesto, estamos hablando de un overnight apto para la dieta duca ni cualquier dieta baja en hidratos. Para la versión con copos de avena vamos a necesitar copos de avena, dos cucharadas, una cucharada de semillas, la fruta que quieras, miel y por supuesto leche. Yo he usado plátanos y fresas. También puedes usar, como vas a ver en otro de las fotos, kiwi y piña. Ponemos entonces los copos y las semillas con la miel y la leche y lo dejamos toda la noche, igual que hicimos con el salvado de avena. Y en la mañana lo que tenemos que hacer es simplemente agregarle la fruta y ya está. Fruta fresca, recién cortadita, es lo mejor. Ni decirte lo bueno que está. y también lo saludable que es este desayuno porque la avena en la versión copos o en salvado tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Y nuestra última idea de hoy, el pudin de fresas y chía. Delicioso y súper fácil de hacer. Vamos a necesitar seis o siete fresas, 200 gramos de queso, media taza de leche, unas tres cucharadas de semillas de chía y stevia para endulzar. Vamos a preparar la chía poniendo en el vaso de leche dos o tres cucharadas. Yo estoy usando cucharaditas por eso puse seis cucharaditas, ¿sí? Pero bueno, entonces ahora mezclamos bien porque si no, como las semillas de chía se aglutinan, te van a quedar todas amontonadas. Lo mejor es que las mezcles con la leche y que dentro de un rato vuelvas a mezclarlas otra vez, ¿sí? Entonces las metemos un rato en la nevera y más o menos a la hora las vuelves a mezclar. Como te decía, fíjate, se aglutinan abajo y arriba. Entonces ahora las mezclamos otra vez y ya después cuando las sacas de la nevera vas a ver que están perfectas. Ya están muchísimo más cremosas pero igual las vamos a dejar un ratito más. Esto ahora sí ya la puedes dejar en la nevera si quieres toda la noche y entonces a la mañana terminas con el postre o si lo prefieres puedes esperar un par de horas y ya lo puedes hacer. Ahí están mucho más cremosas. Aquí las tenemos ya terminadas a la mañana siguiente, ¿sí? esta es la textura que debe tener una textura cremosa. Esta es la textura perfecta y las semillas han crecido muchísimo. Vamos a poner entonces en un recipiente el queso que yo he usado 200 gramos. De todas formas esta cantidad te va a alcanzar más o menos para tres o cuatro porciones. o sea que lo puedes preparar y lo puedes ir comiendo en tres o cuatro desayunos. Le agregamos las fresas y vamos a procesar todo para que te quede una crema. Puedes endulzarla con stevia con una o dos cucharaditas la cantidad de endulzante que tú prefieras. entonces ahora lo procesamos todo junto como ves es súper saludable las fresas son una de las frutas con menos índice glucémico tienen muy pocos hidratos de carbono igual que las frambuesas así que son perfectas para poder sacarte el gusto de comer frutas pero sin agregar demasiados hidratos a tu dieta por eso este desayuno es tan saludable y te puede ayudar a bajar de peso el queso para que sea todavía más saludable lo puedes usar bajo en grasas una una vez que tenemos ya todo bien procesado que nos ha quedado una crema de fresas deliciosa entonces le vamos a agregar la chía y ahora si tenemos listo nuestro pudin de chía fíjate que al ser gelatinosa la mezcla de chía tienes que mezclarla con cuidado porque si no te va a quedar toda en el centro del postre y no va a servir si la mezclamos bien y este no es el clásico pudin de chía donde solamente se usa leche y chía estamos usando también queso y fresas le va a dar un sabor delicioso yo aquí tengo una mermelada de fresas baja en hidratos es una de las mermeladas que tienes aquí en nuestro blog te estoy dejando la receta y entonces le voy a agregar el pudin y después decoraremos con unas fresitas la receta esta el pudin de fresas lo puedes comer por supuesto solo acompañado por un poco más de fruta por un poco de mermelada o simplemente así como lo ves que está buenísimo y así termina nuestra tercer idea una receta súper súper fácil y realmente deliciosa y estas fueron nuestras tres ideas overnight oat con salvado de avena o con copos de avena las dos versiones a cual más buena y más más fácil de preparar nuestras tortillas de lino súper fáciles para comer con algo dulce o con algo salado como tú quieras puedes comerla una mañana en cada opción y el pudin de chía con fresas delicioso súper saludable y súper fresco espero que te hayan gustado nuestras recetas de hoy que nos dejes un like y que compartas el vídeo con tus amigos ya nos vemos en la próxima